Bienvenidos al programa Análisis. Hoy vamos a hablar acerca de Cámara de Comercio, pero no solamente Cámara de Comercio, sino todo lo que engloba esta agrupación con apoyos y claro, con el buen fin, Jorge, alcalá, gerente de esta asociación de la gente. También gracias aquí, en la cuenta, recibíndote, porque Cámara de Comercio es importante para todos, no solo para comerciantes, sino para toda la ciudadanía también. Bueno, así es, somos un organismo de representación empresarial, y bueno, siempre trabajamos con el fin de promover el mismo desarrollo económico de la región. Sí, pero a ustedes estar bien como comerciantes o como empresarios, la gente también se beneficia. Sí, claro. Obviamente, si los comercios, si las empresas de la región están con salud, vayan, por llamarlo de una manera, pues obviamente, al final de cuentas, la derrama va a hacer que todo lo demás funcione. Quizá vemos Cámara de Comercio hace muchos años, vemos Cámara de Comercio, nada más se afilian y ya terminó la situación, ya nadie va ni utiliza Cámara de Comercio, pero Cámara de Comercio es todo un sistema que puede apoyar a un comerciante a crecer. Sí, así es. De hecho, ha sido un trabajo muy ardo desde hace ya bastantes años, desde que, bueno, en la parte que me tocó a mí hace aproximadamente ya 10 años, sí nos encontramos principalmente con esa situación, que aún todavía la seguimos viviendo, es una realidad, es un hecho. Se ha costado mucho trabajo realmente ganar la confianza a los empresarios y, bueno, pues poderles llevar los servicios tangibles que realmente ellos necesitan, se merecen y que realmente puedan solucionar las necesidades que se les presentan en el día a día. Se ha trabajado muy duro con varias mesas directivas, han estado bastantes presidentes que han hecho, aportado su granito de arena y que han puesto su enfoque, su idea, su perfil vaya para el desarrollo de la Cámara y en general del comercio organizado. Y, pues bueno, se ha estado trabajando, se han conseguido poco a poco logros importantes desde recursos a través del gobierno federal para las mismas empresas, como también hemos crecido en los servicios que podemos ofrecer a las mismas. Hemos generado muchísimos más convenios con otras instituciones que, a final de cuentas, de eso se trata la Cámara de Comercio. Es un club de comerciantes que, bueno, se apoyan entre todos. Esa es la esencia de una Cámara. Antes recuerdo que se acaba el comercio y la gente pensaba que era un club de reuniones, donde iban a platicar, a pasarla bien. Pero con el paso del tiempo se ha ido concientizando que no es solamente un club de empresarios, sino es un club de empresarios que se benefician ellos y benefician también a sus trabajadores también. Sí, eso, bueno, definitivamente es parte de la esencia de una Cámara, de reunirse, el dialogar, el diálogo definitivamente entre empresarios, entre las problemáticas que puedan surgir en el día a día, pues te abre un poco más la mente para poder generar nuevas oportunidades y definitivamente es una parte importante, las reuniones entre los desayunos de negocios, las mismas reuniones de consejo, cualquier otro tipo de sesiones en las que se involucren diferentes comerciantes y empresarios, pues bueno, eso ayuda definitivamente al crecimiento tanto de tu propia empresa como al crecimiento global de las empresas. Y hablando así de apoyos, ¿qué apoyos tienen ustedes ahorita como Inadem, que es un apoyo importante para empresarios y comerciantes? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando ya en este último trimestre del año en la preparación de los servicios para el 2018. Estamos tratando de hacer un análisis de lo que funcionó este año, lo que no nos funcionó y estamos tratando de poner en práctica nuevos convenios, nuevas alianzas con otras empresas, con otras instituciones que puedan ayudar a fortalecer al comercio organizado aquí en Tepatitlán. Son bastantes servicios los que ofrecemos, tratamos de englobarlos de manera general porque la idea, la esencia de la Cámara es adaptarse a la necesidad del comerciante, no tratar de ofrecer un servicio que ya esté terminado, sino buscar la solución a esa necesidad que tenga. Y bueno, dentro de la cartera de la gama de servicios que tenemos, pues creemos que podemos encontrar algo que les pueda beneficiar. Sin embargo, si por alguna razón no encontremos la solución a esa necesidad que tiene dentro de nuestra cartera de servicios, estamos seguros que con toda la gente que está detrás de la Cámara, toda la mesa electiva, encomandada por Juvenal Sánchez, en este caso que es el presidente, pues sabemos que entre todos ellos, nosotros, convenios administrativos y los convenios que puedan llegar a tener, podemos encontrar una solución. Vemos que Juvenal está al frente, tú sabes, como gerente operativo, pero ahí todos los consejeros son expresidentes también de la Cámara, que siguen apoyando, ¿no? Sí, bueno, a mí me tocó, en este caso, Guillermo González, fue el que me integró a mí a la Cámara de Comercio, después seguido de él estuvo Francisco Ramírez Montes de Oca, Juan Ramón Rodríguez Islas, en este caso Juvenal, antes de él estuvo Samuel, estuvo Iván Navarro en Patascanse, estuvo Juan Carlos Rodríguez, bueno, ha habido, no quiero mencionar, porque son bastantes. Sí, son bastantes, sí, son bastantes. No creo que se va a pasar por ahí alguno, pero bueno, la verdad es que cada quien vuelva a lo mismo, ha puesto su granito de arena y a final de cuentas hay un consejo directivo atrás que los respalda, que respalda la Cámara, en este caso por lo pronto son 20 consejeros que participan en diferentes comisiones actualmente en la Cámara y pues bueno, eso hace que fortalezca un poquito más la relación y bueno, la Cámara está abierta, es aprovechar el espacio para invitar a todos los comerciantes o empresarios que se quieran sumar, no solamente en el tema de participar con los servicios de la Cámara, sino participar en las decisiones, pues invitarlos a que se sumen, las sesiones de consejo generalmente las hacemos el primer lunes de cada mes, a las ocho y media de la noche ahí en las oficinas de la Cámara y digo generalmente porque bueno, puede que en algún lunes por alguna situación extraordinaria no se pueda realizar, pero generalmente se llevan a cabo ahí, nos echen una llamadita y vemos de qué manera podemos concertar alguna cita para empezar a contemplarlos como parte de la audiencia. Bueno, que a final de cuentas las sesiones son públicas, puede ser cualquiera, sin embargo, bueno, si quieren empezar a participar un poquito más, empezar a hablar un poquito más, conocer la Cámara, los estatutos, cómo funciona, etcétera, bueno, pues estamos abiertos para recibirlos. Y creo que por tener 20 consejeros detrás se ha dado una evolución porque son expresidentes de Cámara de Comercio, ellos van, lo que aportaron, más el que sigue, van siendo como una bola de nieve que hace que crezca la Cámara de Comercio. Así es, bueno, eso es un pacto vaya interno que se tiene en la Cámara y luego en este caso el hago público. La mayoría de los expresidentes pues obviamente se quedan con esa encomienda de seguir trabajando en la Cámara de Comercio como consejeros, como directivos en alguna comisión y bueno, pues eso es importantísimo pues para que la Cámara siga subsistiendo, que los mismos presidentes con la experiencia que ya obtuvieron durante uno, dos o tres años en este caso, pues puedan seguir aportando algo importante para la Cámara. Y ellos ya aportan ideas nuevas y vienen proyectos nuevos que tienen, como este año que hiciste cursos, entregaste apoyos con tabletas, entregaste también capacitaciones, eso es algo que vale la pena también destacar, ¿no? Sí, bueno, este año sí se consiguieron bastantes apoyos, principalmente gracias a los apoyos que vienen del INADEM, del Gobierno Federal, algunos del Gobierno del Estado y sí, es un hecho que la Cámara tiene bastantes servicios. Este año instauramos una línea de capacitaciones constantes que ya para el próximo año ya queremos hacerlo como una marca, la 4C, Centro de Capacitación Continua Canaco, en la que, bueno, en este año participamos con nueve capacitaciones, aproximadamente fueron una cada mes, por ahí tuvimos algunos meses en los que no pudimos ofrecer la capacitación porque teníamos algunas otras actividades internas que no nos pudieron facilitar poderlo llevar a cabo, pero, digo, para el próximo año ya tenemos contempladas 12 capacitaciones que son totalmente sin costo para las empresas afiliadas a la Cámara y, bueno, son temas generales, temas de interés empresarial general y que, bueno, de alguna manera si alguna de las empresas también necesitará alguna capacitación individual se puede llevar a cabo. Asesorías, asesorías jurídicas, contables, cuando entró la Secretaría del Trabajo a hacer las inspecciones mucha gente nos buscó. En asesorías jurídicas, bueno, el tema con los trabajadores a veces es un poquito complicado, el tema sindical y, bueno, al final de cuentas estamos para apoyar, para servir. Programas de Gobierno, pues no se diga, hay bastantes. En este año, pues como todos lo saben, fuimos beneficiados con 1.200 de Establetas Electrónicas en la convocatoria 5.2, es un punto de venta y, pues, seguimos trabajando en ellas porque son bastantes, ya estamos en la parte final. Nos acaban de autorizar un apoyo en la convocatoria 1.2 a 13 empresas del sector gourmet, que es algo importantísimo. Estamos hablando de aproximadamente 12 millones de pesos para estas tres empresas con el 50% de fondo perdido en equipamiento y, bueno, en el Pronafim se apoyaron a 25 mujeres emprendedoras que hicieron gran ideas de negocio y, bueno, es un sinfín de servicios que al final de cuentas creemos que podemos tener la solución a todas esas necesidades, ¿no? Bueno, vamos a, después del corte, vamos a hablar de estos dos proyectos para que nos digan más cómo se cogieron las empresas y también las mujeres que tuvieron este apoyo del Pronafim, que es importante, que mucha gente se queda pensando y por qué apoyan a las mujeres así. Vemos que son muy luchonas y Leora Viga en su graduación cuando estuve con ustedes. Por eso vamos a hablar después de que regresemos de la pausa comercial. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781-1450. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 O llámanos al teléfono 78-114-50 Y pide tu cotización sin compromiso. Continuamos aquí en el programa Análisis. Hablamos ya ahorita de la General de la Cámara de Comercio. Nos faltó hablar también del Festival de Mariachi, que también ayuda a mucha gente. También fíjate, es algo importante que ustedes traen música, diversión, preparar a los demás. Es una parte de la Cámara de Comercio. Sí, bueno, parte de los servicios también es las campañas que se realizan dentro de la Cámara. Campañas y eventos especiales, tal vez como el Festival del Mariachi, la Rufa del Automóvil. Diferentes campañas de promoción, de difusión. En este caso, el Buen Fin también, que ya está próximo también el Buen Fin. Y bueno, parte de los servicios de la Cámara también incluye las campañas, los eventos especiales. Y bueno, también hay otros servicios generales. Tocamos certificados. Muchas empresas necesitan certificados para distintos trámites que tienen que hacer. Tenemos bolsa de empleo, etcétera. Muchos tienen que hacer. Pero vamos a hablar acerca del apoyo a empresas gourmet. ¿Cómo las integraste, las escogiste, llegaron ellos o cómo se fue la elección de esas empresas? Sí, bueno, las convocatorias del INADEM generalmente se abren en el primer trimestre del año. Y la Cámara de Comercio no puede participar en todas las convocatorias, en las 26 convocatorias. Bueno, cada año cambian las reglas de operaciones. Ya no sé si son 25, 26, 28. Ya quién sabe. Pero hasta donde me quedaron 26 convocatorias. Entonces, en la convocatoria 1.2, que es una de las que podemos participar nosotros, se abrió por ahí más o menos como en marzo de este año, en la que se busca apoyar a empresas de cierto sector, de sectores estratégicos del Estado de Jalisco. Y en este caso nosotros tratamos, invitamos a varias empresas agremiadas a la Cámara de ciertos sectores. Entonces, quisimos hacer tres grupos, un grupo de textileros, un grupo de sector gourmet o restauranteros y un grupo del sector turístico. Y bueno, metimos los tres proyectos, se autorizó, como al final de cuentas es un proceso, la verdad es que bastante, bastante complicado, no es nada sencillo. Y la tramitología a veces se complica un poquito. Y en el proceso, pues al final de cuentas no deja de ser un concurso. Hay que elaborar muy bien un proyecto, bien basado, y al final de cuentas, aunque esté muy bien elaborado, califican y entras a competir contra otras, no sé, 3 mil, 4 mil proyectos más en todo México. Entonces, afortunadamente, dentro de esas tres solicitudes que metimos, salió una beneficiada, que fue la del sector gourmet. Para esto, previamente nosotros en la invitación mandamos ciertos formatos a las empresas agremiadas a la Cámara que quisieran participar. Y bueno, muchas mostraron su interés, llenaron su solicitud, otras no lo quisieron hacer, otras hicieron caso omiso, otras probablemente por ahí vieron el correo electrónico o la información en redes sociales y esto no les llamó la atención. Y pues bueno, estas empresas que decidieron participar, se integró como un solo proyecto, en el que se solicitó al INADEM el monto total de inversión para las tres empresas. Y bueno, pues ahí están, al final de cuentas ya son beneficiadas. Bueno, apenas estamos iniciando el proceso de la entrega. De hecho, ni siquiera nos hemos reunido todavía con las empresas, ya les avisamos, pero no hemos hecho la primera reunión, estamos en eso y pues está fresco. Y ahí es que te dan 50% del proyecto, ¿cómo funciona y qué tienen que regresar o cómo se regresa eso? Sí, bueno, se abre una cuenta directamente a través del INADEM, en la que la empresa tiene que depositar sus 50, bueno, anterior a eso, las empresas tienen que solicitar directamente a través de la solicitud que les hicimos llegar nosotros, cuál era la materia que iban a necesitar ellos, materia, equipo, equipo técnico, equipo material, etcétera, que ellos fueran a necesitar. La mayoría de las empresas solicitaron equipamiento en cocina, campanas, mesas, sillas, batidoras, hornos industriales, etcétera. Pues cada necesidad de las empresas son distintas. Ellos solicitan y ya del monto total, ellos tienen que depositar su 50% directamente a la cuenta del INADEM. Al mismo tiempo, el INADEM deposita el otro 50% correspondiente y a través de una factura que ellos tienen que emitir eligiendo a su proveedor, nosotros como cámara hacemos el pago directo al proveedor y les llega ya el equipamiento. Y es importante estar con ustedes siempre esperando que llegue, de campañas, de promociones. Sí, bueno, no sabes en qué momento sí te llegan, el año pasado metimos el mismo proyecto y no salimos beneficiados y este año sí sucedió y bueno, no sabemos en qué momento pueda suceder, las reglas están marcadas de esa manera, el INADEM pone las reglas de operación y nosotros tratamos de apegarnos y de conseguir lo más que se pueda y bueno, mientras estemos ahí, el dedo del renglón, que no quitamos el dedo del renglón, pues tarde o temprano vamos a salir beneficiados con algún proyecto. En este caso en específico, hablando de proyectos federales. ¿Qué otros proyectos tienes ahorita también que están pendientes? Bueno, metimos todavía en la 4.2 algunos proyectos para capacitación y consultoría, sin embargo, no hemos recibido todavía la respuesta de la solicitud. Esperemos ya por el tiempo, probablemente no vayamos a salir beneficiados en este, pero vamos a seguir trabajando para que el próximo año, el 2018, tratar de meter el mayor número de proyectos posibles y tener pues mayor posibilidad de recibir apoyos. Lleva la atención en la graduación de las mujeres emprendedoras también, cómo reciben el apoyo también, no solamente las capacitan, las guían para que pongan su negocio y que sea parte básica de su éxito. Sí, eso fue a través de Pronafim, Pronafim apoya para microcréditos y emprendedores, ellos tratan de asegurar que la idea de negocio que se tiene sea un éxito y que el Pronafim pueda invertir directamente en esa parte ya un poquito con más seguridad y pues te apoya también con la parte de la capacitación para que al momento de que se te otorgue el crédito, pues el proyecto esté muy bien sustentado. Entonces, en este caso, en la primera etapa, que es la parte de la capacitación, se logró conseguir un apoyo para 25 mujeres emprendedoras que tuvieran una idea de negocio, no necesariamente tienen que estar registradas en Hacienda y bueno, se les desarrolló de principio a fin durante ocho meses con una consultoría en la cual se les estuvo dando seguimiento tanto individual como grupal, varios cursos, varias consultorías individualizadas y bueno, ya muchos ya vieron cristalizado su proyecto, ya muchos ya están llevando a cabo su proyecto, precisamente la gran mayoría fueron en el área textil, que es una industria o es un área aquí en Tempatitlán que realmente vemos explotar y que sabemos trabajar y pues qué bueno, qué bueno que se sigan apoyando a este tipo de mujeres. Ahora lo que sigue es buscar el apoyo económico para que ese proyecto en el tema de infraestructura, pues se pueda ver cristalizado. Las bases las tienen ya también, nosotros ya vi cómo desarrollar un negocio, desde que va un asesor o alguien que los guía para que las mujeres u hombres puedan saber qué hacer para que su negocio mejore también. Así es, bueno, en este caso fue para mujeres porque el proyecto así lo establecía, sin embargo, también hemos estado manejando algunas capacitaciones generales para todos los empresarios en este tema de emprendedurismo y bueno, pues estamos en lo mismo, o sea, buscando la posibilidad de seguir apoyando y alentando a toda la gente que tiene ese espíritu emprendedor y ideas innovadoras. ¿Los comerciantes aprovechan estas ayudas o no las aprovechan? Mira, te voy a ser honesto, sí nos cuesta trabajo, cada vez que hay convocatorias, apoyos, las mismas capacitaciones, tener un buen número de asistentes o de gente que le interesa y hay distintas razones. Una es la principal razón, es desconocimiento, realmente la cosa, a veces creen que por participar en ese tipo de apoyos, dicen es que me van a fiscalizar, bueno, a final de cuentas... Todos fiscalizan, a todos fiscalizan. Todos fiscalizan, ¿no? Pero bueno, no sé, a veces le tienen miedo a Hacienda, a veces le tienen miedo al gobierno federal, bueno, están también en todo su derecho y no participan. En el tema de las capacitaciones, pues a veces probablemente, no sé, no les parezca interesante, atractivo o simplemente no quieren dejar su negocio, no sé, pero bueno, las oportunidades ahí están. Yo creo que sí tenemos que empezar a seguir fomentando, no empezar a seguir fomentando esta idea de capacitarse, de seguir trabajando en ser mejor cada día, en ver de qué manera podemos innovar en nuestro negocio, qué le podemos cambiar, qué le podemos poner para que nuestro negocio siga creciendo. Siempre tenemos la filosofía en la cámara de no tenerle miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Saber que la competencia siempre va a estar ahí, que siempre va a ser dura, pero que si no hacemos nada al respecto, pues si no nos capacitamos, pues obviamente va a ser más complicado. Entonces, pues ahí están las oportunidades, ¿no? Vamos al corte comercial, no estamos para hablar acerca del buen fin. Ya volvemos. Eico de los Altos pone a tu disposición Internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El Internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 781-1450. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de Internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de Internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. EICO de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Bueno, y continuamos. Vamos a hablar acerca del Buen Fin. Bueno, Jorge, el Buen Fin ya está el próximo fin de semana. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es el Buen Fin para empezar? ¿Qué resultados da? Bueno, el Buen Fin es una campaña a nivel nacional impulsada por las Cámaras de Comercio a través de la CONCANACO que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Bueno, a través de ellos que es el organizador principal pues buscan alianzas con diferentes instituciones, gobiernos pues para buscar que en ese fin de semana la mayoría de las empresas que quieran participar pues puedan poner promociones muy atractivas y se pueda fomentar el consumo durante ese tiempo. ¿Tienes algún dato de resultados del año pasado? Sí, tenemos algunos. Tenemos algunos en volumen de ventas, por ejemplo el resultado de ventas fue de 89.6 mil millones de pesos el 11% más que en el 2015 los productos más vendidos fueron las televisiones después fue ropa, calzado, electrónicos y por último computadoras en el sorteo del Buen Fin que se hace cada año se entregaron cerca de los 500 millones de pesos que participan en compras de arriba de 250 pesos o más pagando con tarjeta de crédito débito que en el sorteo te pueden regresar los 250 pesos desde 250 pesos hasta 10 mil pesos que es parte de la inversión y bueno, ha habido muchísima gente que ha salido sorteada y bueno, participaron 255 cámaras de comercio impulsando esta iniciativa y al final de cuentas creemos que que este esfuerzo pues día a día o bueno, mejor dicho cada año pues obviamente va en incremento y que sabemos que al final de cuentas el consumidor final queda contento. Además hay que ver que hay gente que se opone a este Buen Fin que dice que es comercial que es para que las empresas ganen más claro que es para que las empresas ganen más pero también es un beneficio para la gente porque están descuentos pero aquí la importancia es saber qué hacer con este Buen Fin no comprar lo que no ocupas. Sí, claro, definitivamente es esa parte o sea, sabemos que si hay gente que se opone a este tema hay diferentes razones y que son obviamente muy respetables aquí el punto principal o el tema principal es realmente saber hacer compras inteligentes si realmente necesitas o estás deseando comprar algo que por alguna razón no es tantas posibilidades económicas y en ese momento que del Buen Fin pues surge la posibilidad de hacerlo pues aprovecharlo obviamente hay que estar hay que ser inteligentes hay que hacer un análisis financiero de tus posibilidades checar tus tarjetas de crédito tus cortes tus fechas de pago si realmente estamos en posibilidades de hacerlo si lo vas a diferir a meses si realmente se puede con esa carga mensual durante el tiempo que se vaya a diferir etcétera si lo que vas a consumir al final de cuentas realmente vas a satisfacer la necesidad que tú tienes y bueno pues al final de cuentas es eso yo pienso que ese es el punto principal aprovecharlo porque bueno a quien no le gustan las ofertas a quien no le gustan las promociones y este es un fin de semana para eso y se pueden aprovechar pues adelante es desde el viernes hasta el lunes ¿verdad? así es es del 17 al 20 viernes generalmente ya tiene algunos años acomodándolo en el puente del 20 de noviembre para aprovechar también el día lunes que es a suerte y yo el año pasado cuando jugué a gente compraba artículos que no ocupaba y al final después andaban pagando porque bueno me comentaban que tenían todavía que pagar y ya llegaron el buen fin y siguen debiendo el año pasado es un problema grave incluso también para las mismas empresas hay muchas empresas que 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 en las devoluciones después del buen fin son masivas y también les pedimos a a la gente a los consumidores que piensen en esa parte que si van a consumir algo este si estén realmente seguros de lo que de lo que van a de lo que van a comprar porque si también tuvimos ese en el informe anual que nos mandan también tuvimos esa observación que bastantes empresas recibieron bastantes bastantes devoluciones a los días posteriores al buen fin y pues también es es merma es merma para la misma empresa la cruda de las compras que se llama también así es te arrepientes te sientes ¿por qué lo compré? así es bueno pero aquí lo importante creo que el enfoque debe de ser que que son oportunidades importantes que el buen fin se está sumando muchísimas empresas que a final de cuentas hemos buscado durante mucho tiempo diferentes situaciones alternativas que puedan ir en beneficio del consumidor final se ha buscado que algunas empresas incluso gobiernos puedan adelantar parte de la del aguinaldo para que tengan un poquito más de solvencia económica los consumidores finales y bueno pues aprovecharlo que a final de cuentas para eso se creó el buen fin y también en la página hay una página oficial ¿no? si en la página final es www.elbuenfin.org y también hay otra dirección a través de www.concanaco.elbuenfin.org en cualquiera de los dos se pueden registrar bueno estamos hablando ahorita de los consumidores finales pero también es importante invitar a las empresas a que se registren que si se registran pues obviamente van a poder ofrecer el tema en este caso por ejemplo del sorteo y recibir algunos otros beneficios tales como poder publicar sus promociones dentro de la página oficial que los puedan encontrar y puedan realmente adquirir esos productos y pues que se sumen a esta campaña pues de manera formal de manera ordenada ¿no? y importante estar registrado porque tiene beneficios también y es gratuito la inscripción sí, la inscripción es gratuita directamente en la página del Buen Fin es un paso demasiado sencillo hay que simplemente agregar un correo electrónico y poner la oferta final y bueno es todo y aprovechar nada más que sí, nosotros en la Cámara de Comercio también aprovechar así rápido que tenemos los carteles oficiales las empresas todavía hay carteles oficiales las empresas que quieran obtener su cartel oficial simplemente necesitan registrarse en la página del Buen Fin ir a la oficina de la Cámara y les entregamos su cartel para que puedan participar Bueno, una invitación para cerrar el programa para que la gente vaya al Buen Fin y vaya con ustedes también a unirse en lo que ofrece la Cámara de Comercio Así es, bueno las puertas están abiertas siempre en la Cámara hemos recibido todo tipo de de información desde buenas observaciones como malas observaciones de la Cámara todos bienvenidos queremos mejorar día a día estamos buscando siempre siempre en todo momento ver de qué manera podemos mejorar el servicio a los afiliados y bueno todas las observaciones buenas aportaciones y gente que se quiera involucrar a la Cámara pues son bienvenidos Bueno Jorge te agradezco mucho seguimos en contacto veremos el lunes, martes para ver qué pasó con el Buen Fin para que la gente aproveche y son buenas oportunidades hay que saber siempre comprar Gracias y hasta pronto no